¿Qué es la tecnología de siembra en bolsa? El sustrato que nosotros conseguimos acá, de todas las pruebas que hemos hecho, porque para llegar a tener un sustrato, primero hay que hacer una investigación ardua, la cual la hemos hecho desde ya hace muchos años. Hemos investigado tecnologías de siembra en todo el mundo, Estados Unidos, Chile, Perú, y vimos que la mejor tecnología de siembra para hacer aquí en La Sana de Bogotá es el cultivo en sustrato. ¿Por qué el cultivo en sustrato? Porque es como traer del origen de los arándanos la tierra y metérsela acá. Eso hace que la planta se sienta cómoda, que los pH que tiene el sustrato son los que necesita la mata. ¿Para qué? Para que en el momento que le vayamos a dar los nutrientes a la mata, los asimile al 100%. Así hace que las producciones al final del ejercicio sean muy buenas. Todo el material vegetal, nosotros, es un material vegetal in vitro. ¿Eso qué hace? Que las plantas ya están aclimatizadas. Y es un material in vitro hecho aquí en Colombia por el laboratorio aquí. Todo está propagado acá en Colombia y eso que hace que las plantas ya están aclimatadas totalmente a esta región. Y eso hace que el productor que vaya a sembrar ya va a tener unas plantas totalmente desarrolladas, aclimatizadas, lo que le va a ayudar a que el tiempo de producción se acorte y no se alargue como pasa en algunos sitios. Es importante también anotar que desarrollamos cultivos de una hectárea a 20 a 100 hectáreas en el territorio colombiano. El objetivo nuestro es que Colombia sea un gran productor de arándanos. Tenemos todo el potencial para desarrollarlo y el mercado está. Antonio, es un gusto tenerte aquí en este cultivo de arándanos de Blueberry. Te agradezco mucho. Amigos televidentes, aquí tenemos cultivos de arándano en una bolsa donde hay un sustrato especial que recibe por el sistema de goteo, recibe los nutrientes indispensables. Y también se hace un control de pH puesto que el arándano necesita un pH ácido. Las grandes ventajas de la hidroponía son las siguientes. Primero, no utilizamos tierra, por lo tanto no hay nematos, no hay fusarios que ataquen la planta. Le estamos dando en el sustrato exactamente lo que la planta necesita por medio de unos nutrientes disueltos en el agua. Segundo, al tener las plantas sin tierra, solamente vienen unos insectos voladores, como la mosca blanca, el trozador, ácidos, pulgones o arácnidos. Esas plagas que son mínimas en el sistema comparativo con el sistema en tierra, el control lo hacemos totalmente biológico. Utilizamos extractos de plantas para controlar por medio de estos hidrolatos todo el sistema de insectos y plagas que nos atacan. Esa es la razón por la cual llamamos en este momento agricultura limpia. Y en eso, entre ese cultivo, están los arándanos. El consumidor lo puede consumir con toda la tranquilidad, porque no va a haber un residuo de un pesticida tóxico que pueda ser perjudicial para su salud. Otra de las ventajas que tiene la hidroponía es, como lo vemos acá, en que podemos hacer fácilmente las podas, tanto de formación como de fructificación. La idea es que la cosecha sea fija en determinada época del año, para poder surtir los mercados internacionales, cuando en esos países, porque hay estaciones, no hay producción. Quiero explicarles a los interesados en pequeño, como también en grande, los costos. Para tener una huerta pequeña, para su consumo personal o para vender excedentes, le voy a pasar a Andrés, quien está en este momento capacitado para explicar los costos, tanto de un cultivo pequeño como un cultivo industrial. Como lo explicó Juan y lo explicó don Antonio, este es un modelo que podemos utilizar en pequeños espacios. Hidroponía Industrial en alianza con Blue Berries Colombia, está haciendo el montaje de pequeñas huertas, de 100 a 500 plantas, donde tenemos unos costos de inversión de unos 8 o 10 millones, cuando hablamos de unas 100 plantas, más o menos un espacio de un metro cuadrado por planta. Es decir que una huerta de unas 100 plantas, serían 100 metros cuadrados. Ese espacio lo podemos adaptar y lo podemos ampliar, dependiendo de la cantidad del espacio que tengamos disponible. La productividad de una planta va variando en el tiempo. Inicia más o menos entre 800 a unos 1.000 gramos por planta. Luego la segunda cosecha, estamos hablando de más o menos de 1.500 a 1.600 gramos. Y a la tercera cosecha, estamos hablando de que se estabiliza entre 2.000 a 2.500 gramos por planta. Eso al precio actual es una excelente rentabilidad para tener un cultivo en un área tan pequeña como esta. Para unas 100 plantas necesitas alrededor de unos 8 o de unos 10 millones de pesos. ¿Eso qué incluye? Eso incluye una planta de excelente calidad meristemática, como nos explicaba Juan. Incluye la bolsa, es una bolsa especial que tiene un tratamiento UV, que nos va a durar alrededor de unos 5 años. Necesitamos un sustrato, que es el que le da el hábitat a la planta, que se sienta confortable, que nos dé la productividad. Necesitamos un sistema de riego. Ese riego por goteo es bien importante, porque le damos a la planta lo que ella necesita en el momento que lo necesita. Y necesitamos, obviamente, una protección, cuando ya estamos hablando más o menos en el mes 12 o 11 del cultivo, para evitar que los pájaros vengan y se coman nuestro fruto. Como lo menciona Juan, el mercado en Colombia del arándano viene creciendo y tenemos la oportunidad para que ustedes puedan empezar con el cultivo, aprovechando las grandes ventajas de la hidroponía, con un excelente material vegetal y teniendo una huerta de 100 a 500 plantas en nuestras propias casas, fincas y terrenos. No se la pierda, nosotros en Hidroponía en Alianza con Blueberries Colombia vamos a hacer la implementación de estas huertas bajo la tecnología de hidroponía.